Y tenemos cobertura en equipo sobre este tema desde ambos lados de la frontera. Está encabezada por mi colega Julio Vaqueiro. Julio, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Aranza? Sí, te saludo desde Eagle Pass, en el estado de Texas, justo en la frontera entre México y Estados Unidos. Mucha expectativa cuenta regresiva por el posible fin del título 42. Esta medida que permite la expulsión inmediata de inmigrantes bajo el argumento de la pandemia. El gobierno del presidente Biden quiere que termine ya el próximo lunes, el 23 de mayo, pero un juez federal puede tomar la decisión de si esto puede suceder, eliminarse o no. Nosotros que conocemos la frontera como muy pocos. Y Edgar, tú has visto cómo en los últimos días el estado de Texas se ha preparado para una oleada de inmigrantes si es que se elimina el título 42. Así es, y Texas se prepara como si fuera una guerra con tanquetas, con armas largas. El día de hoy hubo un simulacro donde 200 elementos, 80 tanquetas desfilaron por esa zona de Nuevo Laredo y también elementos de la policía del estado pidiéndole, mandándole el mensaje a los migrantes que no se crucen de manera irregular ni de manera masiva porque serán detenidos y posteriormente deportados. Pero, ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado la gente está esperando, dice, el lunes para poder cruzar justamente la frontera. Tú fuiste testigo esta tarde, fuimos testigos todos, las personas que estamos aquí, de dos inmigrantes cubanos que cruzaron justamente estas aguas caudalosas y peligrosas del río. Vamos a escuchar a Jaciel, el momento impactante de que termina de cruzar el río y platicamos con él. Lo único que espero es que la bendición de Dios nos ayude y nos proteja para ver si tenemos mejores cosas. Es muy posible que podamos pasar con el título 42, según dicen, ¿me entiende?, para poder obtener una mejor ayuda. Sin duda alguna son los sentimientos de un migrante que sus sueños por meses, por años, Julio, de llegar justamente aquí a la frontera. Tú lo viste todo mojado y él con un sentimiento, con lágrimas en los ojos de haber llegado aquí. La gran pregunta es si lo van a dejar. Totalmente, porque ese es el mensaje del gobierno. La frontera no está abierta. Aunque termine el título 42, habrá detenciones y entonces serán procesados los migrantes que sean detenidos. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar.